Queridos amigos, bienvenidos a este espacio de entrevista, gracias a Sinopsis TV, en donde tendremos la oportunidad de compartir con Billy Calderón, seguramente usted ya lo conoce. Y hoy vamos a conversar con él, ya que él es uno de los implicados en aquel trágico accidente que, recordará usted, se dio ahí sobre los próceres de la Monseñor Romero hacia los próceres. Y él es un milagro viviente, por eso hoy queremos compartir con él esta entrevista, él quiere compartirnos su testimonio, y bueno, este testimonio seguramente edificará la vida de muchos de nosotros. Billy, ¿qué tal, cómo está? Bien. Un gusto saludarlo, un gusto tenerlo con nosotros. Para mí es una bendición, Padre Julio, estar este día con usted y contar, ya lo mencionaba, el testimonio de la misericordia y el amor de Dios, así le he llamado yo, porque la verdad que en cada detalle de ese día, del 14 de marzo de este año, se ve la mano de nuestra Virgencita María, en mi familia, en cada uno de nosotros, y bueno, sobre todo, pues Dios que nos dio otra oportunidad de vivir. Claro que sí. Billy, nosotros hemos venido siguiendo un poco este proceso que usted ha ido viviendo, que su familia ha ido viviendo con usted, gracias a las redes sociales, ¿verdad? Los que lo seguimos en las redes sociales sabemos un poco el proceso, nos ha ido compartiendo, nos ha ido contando, y definitivamente hemos ido viendo cómo Dios ha estado presente, cómo la Santísima Virgen ha estado presente. Recuerdo en este momento, por ejemplo, algunas fotografías, ya vamos a ir platicando un poco más, pero recuerdo, ¿verdad?, algunas fotografías, por ejemplo, del rosario tirado, luego del testimonio de ese rosario que vuelve a ustedes. Entonces, sin lugar a dudas, el paso de Dios, el paso de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en su vida, en la vida de su familia, ha estado ahí muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, y de verdad hoy nos alegramos, nos alegramos por tenerlo con nosotros y por poder compartir este momento, ¿verdad?, en donde, como yo decía anteriormente, será un testimonio que, sin duda alguna, edificará a muchos de nuestros hermanos. Amén. Así es, Padre. Querido Billy, sabemos que usted es un hombre de fe, lo sabemos porque, bueno, yo lo conozco por la parroquia, vemos a veces cuando usted publica algún mensajito, alguna cuestión, siempre impregnado de fe. Así es. Pero desde esta perspectiva, Billy, ¿cómo era su fe antes del accidente? Antes del accidente, ¿cómo vivía su fe? ¿Usted siente, por ejemplo, que ha habido un cambio, o sea, un antes y un después, como un parteaguas? Este accidente ha sido como un parteaguas en su vida. Totalmente, Padre, totalmente. Mi vida antes del accidente ya iba encaminada a la fe, porque yo siempre le menciono a las personas que si este accidente, Billy Calderón, lo hubiera tenido quizás hace nueve años atrás, hubiera sido diferente la historia. Hubiera sido un hombre derrotado, un hombre juzgando a Dios, que por qué me pasó a mí, que por qué mis piernas, que es prácticamente con lo que trabajo, tuviera un odio en mi corazón y no perdonaría. Creo que no estuviera aquí en esta entrevista, Padre, estuviera quizás derrotado en la cama, sin poder caminar. Pero todo eso, obviamente, yo siempre le digo a las personas, Dios no te quita los problemas, pero sí te capacita para que cuando la prueba llegue, tú estés en óptimas condiciones para saberlas afrontar. Y eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Me estuvo capacitando, me estuvo aumentando mi fe desde hace nueve años atrás, para que yo pudiera afrontar la prueba más dura de mi vida. Así lo he llamado yo, porque definitivamente yo estuve luchando entre la vida y la muerte. Estuve le pidiendo a Dios que tuviera misericordia de mí y que me diera una oportunidad más de vivir. Como siempre he dicho, Billy Calderón ya no puede ser una persona igual de antes del 14 de marzo, sino que es imposible, viendo la mano protectora de Dios con solo tener vida, qué bendición con eso. Pero mi fe, como yo lo repito, yo me he dedicado casi toda mi vida a motivar a las personas, a tener un buen estado físico, una buena salud. Y para lograrlo, uno necesita disciplina, constancia, perseverancia. Y lo mismo la fe, Padre. Sí, exacto. Lo mismo la fe. Es como un gimnasio también. Es como un gimnasio. Tienes que cultivarla, tienes que ser constante, tienes que estar perseverante. No solo vamos a buscar a Dios cuando tengamos los problemas. A Dios hay que buscarlo siempre. Y eso yo lo aprendí. Yo, bueno, con mi esposa estuvimos casados por lo civil 20 años. Y tomamos la decisión de casarnos por la iglesia para tener el sacramento del matrimonio y tener la bendición de Dios. Y pasó algo muy curioso, Padre. A mí me decían, cuando tuvimos las charlas prematrimoniales, a mí me decían César Ábalos y Mercy, que son unas personas extraordinarias a quienes yo les mando mi cariño sincero y mi admiración. A mí me decían César, Billy, ya vas a ver las bendiciones extraordinarias que vas a tener. Y yo decía, a mí me lo está diciendo para que me case. Yo no creo, pero bueno, tomamos... Me está queriendo dar gato por liebre. Correcto, para motivarme, para que no me motive y dé ese paso. Pero tenía razón, Padre. Sí. Unas bendiciones extraordinarias cuando recibimos el sacramento del matrimonio con mi esposa, que venían bendiciones y bendiciones y nos quedamos admirados, que no sabíamos de dónde venían tantas bendiciones. Y es de ahí, desde ese entonces, en el año 2017, que Dios comenzó a construir este milagro. Porque en el 2017, Padre, nosotros con mi esposa íbamos a la parroquia, San Juan Bautista, íbamos a misa de seis de la tarde con mis hijos. Y cuando íbamos entrando a las instalaciones de la iglesia, vemos un carro que lo estaban exhibiendo. Como que cuando exhiben un carro y lo ponen a rifa, como que le ponen más pasta para que brille más, ¿verdad? Para dar más la atención, para que brille más. Y cuando yo vi el carro del año, último modelo, cero mías, y lo vi, le dije a mis hijos, Dios, qué bonito ese carro. Y pregunté, mire, ¿y ese carro por qué está ahí? Ah, es que lo estamos rifando a beneficio de la iglesia. Y le digo a mis hijos, ese carro va a ser de tu mamá. Con una gran fe, Padre, sin dudarlo. Y yo solo andaba a 20 dólares en mi bolsillo. Porque yo siempre, con mi esposa, tenemos la costumbre de que después de la iglesia, después de la santa misa, nos llevamos a nuestros hijos a comer pupusitas, a comer algo. Y yo había reservado esos 20 dólares para eso. Y le digo a mis hijos, voy a comprar el número. Y todavía mi hijo me dijo, papi, con esos 20 dólares nos vamos a comer mejor. Y me entró la duda. Y le dije yo a la señora que estaba vendiendo los boletos de la rifa, mire, voy a entrar a misa y cuando salga se lo voy a comprar. Pero yo dije, misa de seis, cuando salga a las siete ya no va a estar la señora. Y bueno, y me llevo a comer a mis hijos. Pero resulta de que cuando salimos de misa, ahí estaba la señora. Y era la única que se había quedado esperándome para comprar el número. Y me lo va a comprar. Sí, démelo, le dije yo. Le dije a mi esposa, ponete un nombre. Ella puso su nombre en el cupón de la rifa, su número de DUI. Y para no se le largo la historia, padre, a los dos meses después, mi esposa se ganó el carro. Es el mismo carro que cuando ese 14 de marzo, yo tengo mi carro. Mi esposa es médico y andaba fuera del país en una pasantía. Tenía 15 días de estar fuera. Y ese carro que nos ganamos es el carro que mi esposa manejaba. Entonces mi esposa lo había dejado estacionado en la casa, porque ella no estaba en el país. Tenía 15 días, varios días de no arrancarse el carro. Y ese día que yo llegué en mi carro, me dice mi hijo, papi, ahí está el carro de mami. Tenemos 15 días de no arrancarlo y a veces cuando el carro no se arranca, la batería se agota y puede pasar algún problema. Y le dijo a mi hijo, tenés razón, arranquemos el carro de tu mami. Y cuando me subí al carro y lo arranqué, sentí que costó un poquito arrancar, pero arrancó. Y le digo a mi hijo, llevémonos el carro de tu mamá. Porque yo lo tenía que llevar al colegio, al mediodía. Entonces, nos fuimos en el carro de mamá, solo a tener el accidente. Padre, ¿por qué cuento esta historia? Porque ese carro, yo lo vi nuevo, que hasta brillaba y quedó hecho nada en el accidente. Dios sabía que ese carro tenía una misión. Y la misión era salvarnos la vida. Porque ese carro, así como Dios nos lo regaló, así Dios me lo quitó, porque quedó destruido totalmente, pero nos salvó la vida. Entonces, desde ahí, vemos la mano de Dios. Cómo es impresionante. Yo solo llegué y cambié carro. No tenía yo la... No llevaba yo el pensamiento de cambiar carro, sino que mi hijo me dijo, papi, cambiemos carro. Después de 15 días de no usarlo. Entonces, increíble. Es un milagro total. Todas las personas que llegaron en el momento del accidente, bomberos, policía, comandos de salvamento, Cruz Roja, miraban nuestro carro y decían, ¿cuántos fallecidos hay? Porque nadie daba fe que estuviéramos vivos. Pero Dios tiene la última palabra. Y es una historia muy bonita. Aparte de que yo tengo 40 años, porque cuando tenía 6 años, mi mamá siempre nos enseñó el Salmo 91. Que es una promesa, me dijo mi mamá. Tú reza con fe el Salmo 91 antes de salir de casa y tenlo por seguro que vas a regresar a casa. Y ese 14 de marzo, no regresé a casa quizás el mismo día, pero regresé a la semana después y volví a mi casa. Entonces, es algo maravilloso que la fuente mueve montañas, padre. Muchas veces lo hemos escuchado y a veces decimos, ¿y cómo vamos a mover la montaña? Pero no, la verdad que es impresionante. Y bueno, siguiendo con el accidente, padre, pues tuvimos el accidente. Nosotros estábamos totalmente estacionados en el tráfico, que generalmente se hace entre la Monseñor y los próceres. Entonces, sin movernos, porque no avanzaba nadie. Y me cambió la vida inmediatamente. En milésimas de segundo, yo cuando tuve mi primera reacción, digo primera reacción porque yo perdí el conocimiento. Desperté a los cuatro días del accidente después. Mi primera reacción, solo abrí los ojos y vi al cielo porque mi carro dio varias vueltas y quedó llantas hacia arriba, ¿verdad? Entonces, yo quedé entre medio acostado, medio sentado y no podía mover mi cuello porque ya estaba prácticamente triturado con las latas del carro. Y cuando medio bajé mis ojos, pude bajar los ojos y vi mis pies medio colgados y vi mis huesos de fuera porque a mí tuve fracturas expuestas, tibia y peronema salieron por afuera. El quinto metatarsiano, la planta del pie izquierdo, también los huesos se me quebraron. Se me corrompieron los ligamentos del tobillo izquierdo, el tobillo me quedó dando vueltas. Tuve problemas de meniscos, ligamentos. Y bueno, después ya no me acuerdo nada. Solo tuve esa pequeña reacción que fueron por pocos segundos. Vi eso y bueno, me desconecté. Me cuentan que a mi hijo lo pudieron sacar. A mí, yo estuve atrapado en el carro durante una hora aproximadamente porque no me pudieron sacar inmediato. Tuvieron que esperar que vinieron máquinas hidráulicas para poder cortar el carro y poderme sacar. Pero cuando sacaron a mi hijo, llegaron muchos ángeles, porque así le llamo, ángeles que llegaron a auxiliarlo. Y uno de ellos, pues, una señora se le acercó y le dijo que le dio un teléfono para que hiciera una llamada a un familiar y contarle lo que estaba sucediendo. Y mi hijo le dijo, quiero hablarle a mi mami. Le hablaron a Patty, que estaba fuera del país, y le dice la señora, no se vaya a asustar, pero su hijo y su esposa acaban de tener un grave accidente en el Monseñor Romero. A su hijo lo acaban de sacar, pero a su esposo no lo pueden sacar. Y mi esposa le dijo, pásame a mi hijo, por favor. Le pasan a Guillermo, así se llama mi hijo. Y mi hijo le dijo, lo primero que le dijo, mami, vente para El Salvador, acabamos de tener un grave accidente y mi papi acaba de morir. Eso fue lo que le dijo, porque mi hijo me dice, papi, yo te vi muerto. Él se quedó con lo que vio. Él se quedó con lo que vio. Yo estaba inconsciente, tenía un golpe en la frente, todo lleno de sangre, con los huesos de fuera e inconsciente. Me dijo, mi papi se murió. Entonces, mi esposa es médico. Le dijo, no, su papi no está muerto. Lo van a sacar, lo van a llevar a un hospital. Usted va a estar bien. Y me empezó a dar como indicaciones. A mí me preguntan, Billy, estuviste en coma, estuviste inconsciente. ¿Qué fue lo que pasó? Yo le dije que tuve cuatro días, que tuve esa bendición de tener esa conversación con Dios. Donde yo le pedí a Dios que me diera otra oportunidad de vivir. Porque yo tenía cosas pendientes aún. ¿Y cuáles eran las cosas pendientes? Darle un abrazo a mi esposa, a mis hijos. Darles ese cariño, ese amor. Y todavía recuerdo, Padre, que una voz a lo lejos me decía, te he dado 46 años para poderlo hacer, porque yo tengo 46 años. Y no lo has hecho. Por tu orgullo, por tu soberbia, por tus distracciones mundanas. Y ahora me estás pidiendo una oportunidad y has tenido 46 años para hacerlo. Y es verdad, Padre. Porque a veces nos afanamos en lo material y por eso trabajamos más. Y para trabajar más necesitamos tiempo. Tiempo que perdemos momentos importantes de nuestros hijos. Muchas veces mis hijos tenían sus intramuros de colegio, pero papi no podía ir porque estaba trabajando. Mi hija tenía algo muy importante en la universidad, pero papi no podía ir porque estaba trabajando. Entonces, es bueno trabajar. No es malo. Lo malo es afanarse. Eso es lo malo. Entonces, yo he aprendido eso que Dios me lo ha dado. ¿Verdad? Con esta prueba. Y qué bonito que Dios... Porque digo, no soy... No es Billy Calderón, sino que Dios es que me está dando estas oportunidades para darle a conocer a todas las personas que tenemos un Dios vivo. No es un Dios muerto. Es un Dios vivo que nos acompaña a cada instante. Y tenemos que pedir con fe. Con fe, con fe, con fe. Y las cosas se van a dar. Como yo lo repito, el Salmo 91 siempre lo rezaba, porque mi mamá me lo enseñó. Y también a mis hermanos. Una herencia familiar. Una herencia familiar. Y 40 años después, el Salmo 91... Imagínese, ¿por qué dijo eso, Padre? Porque 40 años de perseverancia de rezar el Salmo 91 con fe. Y cuando me pasó esta prueba, donde estuve peleando entre la vida y la muerte, el Salmo 91 me regresó a casa. Porque es una promesa cuando uno lo dice con fe. Entonces, todo es cuestión de perseverancia, paciencia, pero hay que cultivar esa fe. Porque cuando vienen las pruebas, como mencioné, estamos capacitados para afrontarlas. Definitivamente. Billy, es impresionante escucharlo y percibir justamente como esto de verdad, al final de cuentas, se vuelve un encuentro con Dios. Amén. Se vuelve un encuentro con Dios, un encuentro que transforma mi vida, o sea, su vida, transforma mi vida, pero también toca la vida de los demás. Es decir, yo me sorprendo, ¿verdad? Y estas cosas, en realidad, van tocando corazones. Así es. Y a uno lo hace pensar. Es decir, usted dice, por ejemplo, bueno, este tema, 40 años de perseverancia rezando el Salmo 91. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Amén. Es decir, teniendo en cuenta, digamos, toda esta experiencia de fe, que ahí bien podría ser, ¿verdad? Como dijo aquella canción, una experiencia religiosa. Sí. ¿Verdad? De rica iglesia. Le digo porque le gustaba a mi papá. Siendo esto una experiencia de fe, una experiencia de encuentro, esto toca su vida profundamente, y vemos que de verdad, usted nos lo acaba de decir, hace un antes y un después en la vida de Billy y en la vida de su familia también, sin duda alguna. Billy, ¿cuál es el sentimiento? Es decir, teniendo en cuenta toda esta realidad, teniendo en cuenta toda esta experiencia, teniendo en cuenta todo lo que Dios ha tocado en su vida, ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que experimenta el corazón de Billy para con aquel conductor de la rastra? Que, digámoslo, ¿verdad? En términos generales, a lo mejor, o en términos técnicos, si quiere, ocasiona el accidente. ¿Qué es lo que siente el corazón de Billy para con don Carlos, creo que se llama? Así es. Correcto. Qué bonita pregunta, padre, porque me la hacen a diario. Pregunta que me hacen a diario, y sí, me he enterado que se llama don Carlos, el motorista de la rastra. Padre, cuando yo salí del hospital con mis piernas llenas de clavos y tornillos, porque así las tengo para poder aún mantenerlas, a mí me dijeron los médicos, Billy, prepárate, viene una recuperación muy larga y vas a poder caminar aún por lo menos dentro de un año. Entonces, yo salí del hospital y me fui con esas palabras. Pero al llegar a mi casa y estar en mi habitación, yo le pedí a Dios que me hablara, que me diera esas palabras de aliento. y Dios es tan maravilloso y me vino a mi mente algo impresionante y a mi corazón que me decía, Billy, si querés sanar rápido, tenés que perdonar, porque el perdón sana. Amén. Y por eso, Padre, dos meses y medio después estoy aquí sentado. Eso estaba haciendo yo las cuentas ahorita cuando dijo que los médicos le habían dicho dentro de un año, yo digo marzo, abril, mayo. Correcto. Estamos empezando junio. No he cumplido tres meses del accidente y ya puedo caminar con bastón. Sí. Porque he sanado mi corazón. Amén. Porque he perdonado. Bueno, yo a don Carlos, si ves esta entrevista, pues quisiera decirle que no se preocupe, que yo todos los días rezo por él, por su familia, que un accidente nos puede pasar a cualquiera. Lo quisiera ver, quisiera darle un abrazo y decirle que no se preocupe, que Dios lo bendiga muchísimo. Y bueno, y lo digo con mucha sinceridad y con mucho amor dentro de mi corazón, de mi alma, porque así es. Yo no guardo ningún rencor, Padre, y eso me ha ayudado a sanar de una forma increíble. Y para sanar hay que dejar el orgullo, la soberbia, como mencionaba, a un lado. Hay que ser humildes y hay que pedir perdón. Porque el perdón es un arma poderosa para sanar. Y eso es lo que me ha ayudado. Pero obviamente siempre escuchamos, ayúdate que te ayudaré. Dios también nos dice, yo te voy a ayudar, pero también pon de tu parte. A raíz que yo he perdonado, le he metido bastante fuerte a las terapias, Padre. Yo, como soy una persona que por años he sido muy disciplinada con esto del ejercicio, a mí me decían, Billy, tenés que hacer cuatro horas de terapias diarias. Yo estoy haciendo ocho horas. Hago cuatro en la mañana, cuatro en la tarde. Todos los días. Y eso me ha ayudado a que mi proceso sea más rápido. Pero cuando Pedro le preguntó a Dios, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Qué le dijo Dios? 70 veces 7. 70 veces 7. Eso quiere decir siempre. Siempre tienes que perdonar. Y eso es maravilloso, Padre. Es maravilloso. Perdonemos. Si tenemos problemas con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, perdonemos. No sabes el peso que vas a botar. No sabes las bendiciones que te estás perdiendo por no perdonar. Perdona. Te lo digo yo que lo he vivido. Yo estoy viviendo en carne propia. Perdona. Vas a sanar. Ese problema que te agobia, que no le encuentras solución y que estás trabajando para encontrarle solución y la solución no llega, es porque no has perdonado. Pero perdona y ya verás cómo va a llegar esa solución de inmediato. Es algo maravilloso, Padre. Así que es un mensaje que yo le digo a toda la gente y que lo pongamos en práctica, que dejemos el orgullo y la humildad, que eso solo Dios te lo puede dar. Pidámosle a Dios para poder perdonar. Así es. Billy, yo ahorita que usted nos estaba compartiendo esto, recordaba yo que unos meses atrás también había tenido una cirugía, ¿verdad?, por apendicitis. Sí, correcto. Ciertamente esto, digamos, no fue como el accidente, digamos, no se compara. Sin embargo, han sido como dos pruebas importantes y, digamos, dos pruebas como seguiditas, diríamos, ¿verdad? Así es. Porque estaba usted ya como retomando, yo recuerdo, ¿verdad?, que en las redes ponía. Y a mí, es que, ¿sabe qué es lo que me encanta? Me encanta el tema de su perseverancia, el tema de su lucha. Es decir, hoy con el accidente, hemos visto cómo a lo mejor no puede correr, que es una de sus pasiones, ¿verdad?, que es una de las cosas que le encanta y que transmite mucho a la gente. Pero verlo, por ejemplo, en una colchoneta y su hija al lado y con unas pesas. Es decir, cuando ve estos dos momentos que, digamos, no tiene que ver el uno con el otro, pero están ligados en cuanto a esta pausa que el Señor le, yo digo, nos pide hacer, ¿verdad?, a través de este tipo de circunstancias. Después de esto pasó la recuperación de la cirugía, que su esposa lo cuidó muchísimo, sus hijos estuvieron ahí, me causó mucha gracia el TikTok que hicieron cuando estaban ahí, que decían lo que no me gusta, lo que me gusta. O sea, recuerdo yo esa parte y digo, bueno, pasa ese momento, viene la recuperación, luego viene el accidente y ahora está ese proceso de recuperación. ¿Qué cosas identifica del paso de Dios como en estos dos momentos en los que el Señor le pide hacer una pausa con aquellas cosas que a usted le apasionan, le gustan, lo mueven? Y que no solo lo mueven a usted, sino que también mueven a otros. Pero, es decir, ahora el Señor le invita a hacer una pausa, le invitó a hacer una pausa anteriormente y a partir de eso, también hoy le pide, digamos, bueno, ahora seguirles transmitiendo a mis hijos, pero ahora de otra manera. Así es. Es decir, ¿cómo identifica usted estos momentos de pausa? Algo maravilloso, Padre. La verdad que a veces Dios nos habla de una manera y no entendemos. Dios nos habla de otra y no lo entendemos tan bien. Y como lo mencionó, Padre, a mí me habló de primero, tuve apendicitis, me operaron, por la recuperación tuve que hacer una pausa en el ejercicio, que es lo que me gusta. Y esto del ejercicio, Padre, yo mencioné algo que muchas veces nos afanamos y así era yo con el ejercicio porque mucha gente me sigue por el ejercicio para ver, tener una vida saludable, una buena condición física, verse bien físicamente. Entonces yo decía, si yo estoy transmitiendo eso, tengo que estar bien físicamente. Y yo me afané a que todos los días ejercicio y a veces tenía compromisos familiares. No podía llegar porque no había entrenado y tenía que entrenar antes para ir. Estaba como encarcelado en eso. No podía salir. Y me habló de primero con la apendicitis. Y no hice caso. No hice caso porque seguí en lo mismo. Y mire cómo son las cosas, Padre, que luego me habla este 14 de marzo con este gran accidente donde estuve en riesgo con mi vida. Y lo más afectado fueron mis piernas con lo que yo utilizo para hacer actividad física. Pero no solo eso, Padre. A mí me dio a raíz del accidente y que estuve contaminado con las láminas del carro y las lesiones, los golpes, los traumas que tuve porque estuve bastante en el carro bastante tiempo, casi una hora, bien con las latas del carro. A mí me dio rhabdomiólisis. Y rhabdomiólisis es cuando se te destruyen los músculos del cuerpo. Todas las proteínas se liberan y se van a los riñones. Lo normal de este examen es tener 90 más o menos. Y yo llegué con 4,500 al hospital. Dios mío. Entonces, Padre, todo lo que yo había construido por años para verme bien físicamente, en menos de 24 horas lo perdí. Yo perdí todos los músculos de mi cuerpo porque me dio rhabdomiólisis. Entonces, ahora que usted me hace la pregunta, estoy captando, Padre, que Dios me ha hablado de una manera maravillosa porque me dice, ya basta con el ejercicio, está bien, motiva a la gente que tenga una buena salud. pero prefiero que ahora hables de mi poder, de mi amor, de mi misericordia y decirle a la gente que estoy con ellos. La gente te utiliza diferentes personas y uno no sabe ni el día ni la hora cuando Dios dice, bueno, quiero que ahora estés conmigo y que te montes en el mismo carro y que hables de mí. Pasé muchos años, como le digo, Padre prisionero en esto del ejercicio porque así era y Dios me habló de esta manera maravillosa y ahora aquí estoy y me siento mejor que nunca. Me siento como que acabo de ir a correr una maratón de 42 kilómetros. Es algo maravilloso. Claro. Qué bendición, Billy, de verdad, escucharlo. Quizá como para ir aterrizando un poquito esta entrevista y el tema de su hijo, mito, como ustedes lo llaman cariñosamente. Yo veía, leía un post que usted le dedicaba a él, a su familia, pero lo veía él y lo veía como una bendición. Tras cámaras conversábamos como él puede ser catalogado como un milagro y decíamos luego un milagro confirmado. Amén. ¿Cómo ve ahora? ¿Cómo fortalece el tema de la familia al verlos ahí cerca y ahora quizá verlos desde una perspectiva diferente, verdad? Ahora ver la familia, sí, la veía como un regalo, pero ahora quizá de una manera especial, de una manera más grande, a la familia como un regalo de Dios, a sus hijos como un regalo de Dios, a su esposa como un regalo de Dios. Así es. Mis hijos padres ya están adolescentes y todos los padres que nos están viendo saben de que la transición de la adolescencia es bastante complicada para los jóvenes. Primero, como padres, sentimientos encontrados porque ya no le puedes dar un abrazo en público a tu hijo porque dice, papi, ahí está mi amigo, no me abraces, ¿verdad? Y viene como esa barrera de ese amor que tú le quieres entregar a tus hijos y ellos ya no lo permiten por eso. Entonces, había como una distancia en este momento, antes del accidente con mis hijos, por eso mismo, ellos ya andan en sus cosas, ya no salen con uno, sino que ya con sus amigos, ya ellos toman sus decisiones propias. Pero esto nos ha venido a unir de una manera excepcional a darnos cuenta en que ahora sí valoramos un abrazo, ¿verdad? Valoramos una sonrisa, valoramos un te quiero, un te amo, que quizás antes solo decíamos del diente al labio, te amo, Dios, que te vaya bien. Pero ahora no, ahora mi hijo no es necesario que yo lo busque, él me busca y me abraza. Cuando estoy dormido me llega a dar un beso en la frente, ¿cuándo había hecho eso? Es algo maravilloso, Padre, y yo siempre le digo a las personas que no hay que esperar tener una prueba dura para cambiar, cambiemos desde ya, porque lo podemos hacer. Entonces, no esperemos eso y eso es algo maravilloso que ha transformado nuestras vidas, que ahora valoramos, si nos sentamos en la mesa a comer un pan con frijolitos, lo valoramos y nos sentimos que el pan más rico del mundo, que antes quizás no lo hacíamos, no lo valorábamos, pero ahora sí lo hacemos. Billy, nos compartía en su testimonio algo importante, cómo se sintió usted cuando le dan el diagnóstico, es decir, cuál es la primera impresión al volver en sí, ese diálogo que tiene con Dios, esa voz que alcanza a escuchar a lo lejos, que le dice, bueno, pero ya te di tantos años y no lo has hecho. Hay muchas personas, Billy, que bueno, ya a las personas les daba un mensaje, por ejemplo, sobre el tema del perdón, pero hay muchas personas, Billy, que están recibiendo en este momento algún diagnóstico difícil de asumir, de afrontar, hay personas que la están pasando muy mal, porque médicamente hay personas que las están desahuciando, hay personas a las que a lo mejor como a usted le han dicho, bueno, sí se puede recuperar, pero va a hacer una recuperación larga y hay muchas personas que como usted muy bien lo decía, si a Billy le hubiera pasado hace tantos años este accidente, no estaría aquí, estaría derrotado en mi cama, derrumbado. Hay muchas personas que están hoy así, con depresión, con angustia, con ansiedad, ya sin ganas de vivir, abandonándose completamente, no a Dios, sino abandonándose a la muerte. ¿Qué mensaje le daría a usted desde su experiencia a esas personas que están viviendo este momento difícil y que se han tirado al abandono? Bueno, Padre, bonita pregunta, porque cuando llega la prueba y quizás no tenemos esa fe fuerte, juzgamos a Dios, juzgamos el acotencimiento que hemos vivido, pero no perdamos la fe, tengamos esa paciencia, las cosas no pasan en vano, y todo en el tiempo de Dios. Con respecto a su pregunta, Padre, solo me recuerdo algo que me pasó la semana anterior impresionante que lo quiero compartir y exactamente hace una semana, porque fue el viernes de la semana anterior. Tantos mensajes de personas maravillosas que me han mandado, personas que conozco, personas que no conozco, y son muchos mensajes desde el momento del accidente hasta la fecha que no he podido ni abrir, porque son muchísimos, y el día viernes anterior yo comencé a a ver los mensajes y eran muchísimos, y al azar como que Dios me dijo abrí este, y le di abrir al mensaje, que tenía mensaje no leído, le di abrir, y era de un joven que me ponía, Billy, no te conozco ni tú me conoces, pero lo que te voy a decir es totalmente cierto, me creas o no es verdad, yo este día, y lo abrí como a las nueve de la noche porque me escribió como a las ocho de la noche, yo este día a las cuatro de la tarde había tomado la decisión de quitarme la vida, me iba a suicidar, y era una idea que venía madurando desde hace muchos años, porque desde hace muchos años tengo muchos problemas, no encuentro soluciones, y estoy en los suelos, pero no sé cómo me salió en redes sociales un video donde tú te estás esforzando con terapias, y se te ve el dolor en tu rostro, y te estás esforzando por poder caminar, y eso me hizo llorar, y dije, yo también puedo luchar por vivir, y te quiero agradecer porque todavía estoy vivo, y ahora tengo deseos de luchar por vivir, y así muchos mensajes más Padre que he recibido, increíbles, personas como usted mencionaba, tienen diagnósticos terminales, que tienen algún cáncer que no le encuentran solución, pero solución siempre hay, no perdamos la fe, yo estoy acá porque tengo fe, Amén, mi madrecita bella que acá en esta parroquia se reúne, y ella es una mujer de fe, ella es una mujer grandiosa, sobreviviente de dos cánceres terminales, Padre, pero ella ahí está como que nada, y la fe la ha sanado, la fe como mencionaba, mueve montañas, no pierdas la fe, pidámosle a Dios, en el tiempo de él va a llegar la respuesta, va a llegar la sanidad, va a llegar la solución a tus problemas, no nos derrotemos, si tú ahorita te sientes tan mal, también recordemos, perdonemos, porque eso sana, pero perdonemos del corazón, perdonemos del corazón, aunque tengamos, a veces tenemos esa discordia con Angul familiar, de años, de años, y venimos cargando eso, y cuando llegan siempre las reuniones de fin de año, que nos reunimos todo el año, yo no voy porque va a llegar fulano, no perdamos eso, perdonemos de corazón y vas a sanar, pero sobre todo lo principal, la fe, pidamos con fe, porque Dios cumple, eso es muy importante. Billy, de verdad estamos profundamente agradecidos con usted, por este testimonio maravilloso que nos ha compartido, me impacta profundamente el saber como un reel, un video, un tiktok, un post, puede tocar la vida de otro desde mi experiencia. Así es. Entonces, sin duda alguna, lo que usted decía es real, hoy el Señor le pide ser su heraldo, ser su mensajero, a través de esta experiencia que sabemos, Billy, sabemos, sin duda alguna, que este testimonio está tocando la vida de muchas personas y agradecemos a Dios por su vida, agradecemos a Dios porque hoy le permite esta otra oportunidad y sin duda alguna, usted está dando lo máximo, nos lo está demostrando, lo estamos viendo y nos está dando un ejemplo de lucha, un ejemplo de que sí se puede, tomado de la mano de Dios, tomado de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, abrazados al Señor que va caminando con nosotros. Así es, Billy, de verdad, gracias por su tiempo, el tiempo se nos ha agotado, quisiéramos seguir conversando de muchas cosas porque es maravilloso, pero estamos profundamente agradecidos, deseamos que el Señor lo colme de bendiciones a usted, que ese proceso de recuperación siga 100, 100, 100 para adelante y dentro de poco lo veamos nuevamente corriendo, nuevamente con esta pasión, nuevamente invitando a las personas, ahora ya digamos más con esta doble perspectiva, esta perspectiva de perseverar también en la fe, así como se persevera en el ejercicio, como se persevera en el día a día. Que Dios lo bendiga a usted, que bendiga a su familia. Amén, Padre. Y pues les queremos agradecer a ustedes, queridos hermanos, también por estar en sintonía de esta hermosa entrevista, de este hermoso testimonio que Billy nos ha compartido sin duda alguna es un testimonio del amor y la misericordia de Dios. Usted también puede serlo. Pero yo sé que el tiempo apremia, Padre. Yo sé que ya estamos contra el tiempo, pero dicen que el buen vino se deja de último. Así es. Y todas las personas me preguntan, Billy, ¿cómo estás tan seguro que Dios te salvó la vida? Pues ya mencioné lo del carro, que Dios me lo regaló, Dios me lo quitó, ya mencioné lo del Salmo 91. Y aquí viene lo mejor, Padre. La cereza del pastel. La cereza del pastel que me confirma que por intercesión de nuestra santa madre, también porque cuando una madre pide, es imposible que Dios se resista. Definitivamente. Y yo sé que nuestra madre estuvo intercediendo para que Dios me dejara con vida, igual a mi hijo. Y mi hija se llama Fátima por la virgencita de Fátima. Porque mi hija también es un milagro. En aquel entonces era un embarazo muy riesgoso que tuvo mi esposa y nos dijeron no va a nacer. Pero vino a visitarnos nuestra virgencita de Fátima, le pedimos con devoción y nos regaló a nuestra hija. Y el día del accidente, Padre, yo aquí lo traigo porque ahora me acompaña a diario un rosario que iba en el carro y este rosario quedó en medio de la Monseñor Romero tirado, lleno de vidrios, lleno de sangre, de aceite, de motor, de gasolina. Y pasó mi carro varias horas para que lo levantaran del accidente en ese momento. Llegaron muchas personas a ayudar. Llegó máquinas a mover los carros y una persona a las horas después llegó a ver la escena del accidente y dice que vio el carro, mi carro, deshecho totalmente y cuando bajó la mirada estaba el rosario tirado en la calle. Y ella dijo las personas de ese carro van a vivir, no están muertas. Y agarró el rosario y se lo llevó. posteriormente el día siguiente en las publicaciones de redes sociales se enteró de que el carro que había visto era el mío y se comunicó con mi esposa y le dijo yo tengo un rosario de Billy. Ella no sabía y cuando le mandó la foto mi esposa se puso a llorar y esto Padre es lo que nos da y nos testifica que estamos vivos por la misericordia de nuestra Virgencita y el amor de Dios. Así es. Así que tengamos fe no la perdamos porque Dios hace milagros. Y si tú tienes un problema que no le encuentras solución o alguna enfermedad que te han dicho no hay cura no te preocupes si hay cura Dios hace milagros no pierdas la fe. Gracias Billy de verdad que mejor cereza del pastel que ese regalo de la compañía del amor maternal de nuestra madre la Santísima Virgen María. Así es. Que ese amor lo siga cubriendo a ustedes a su familia y que ese amor maternal también lo cubra a usted querido amigo querido hermano que el Señor nos siga acompañando que el Señor nos siga llevando hacia donde Él quiera. Que Dios los bendiga abundantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!